En Urabá, la propuesta de aportar para terminar las grandes obras de infraestructura del departamento ya empezó a funcionar. Las personas están dispuestas y comprometidas a defender la región y cuidar el futuro de Antioquia. Jason Rojas, buenas tardes. ¿Cuáles son los resultados hasta el momento? Lo escuchamos. Hola, muy buenas tardes. En Urabá hay cerca de mil personas con intención de hacer sus donaciones a la vaca. Por el grupo de WhatsApp se mueve la iniciativa y con alcancías a las personas de bajos recursos colectan lo que será su aporte. Desde ya la población urabaense empezó a recoger el aporte a la vaca a través de redes sociales. Los aportantes expresan su unión y felicidad. Y el gobernador Yoluz Verde, ¿dónde hacer el aporte a la vaca? ¡Qué felicidad! Ya estoy lista para entregar el apoyo para que Urabá avance. La solidaridad es un elemento natural de esta sociedad y ya estamos listos para hacer el aporte. Unos más, otros menos, pero la solidaridad se hará presente. Desde sus casas o trabajos, la población de diferentes estratos sociales empezó a recoger la plata que se espera ayude a finalizar las obras de las vías 4G. Por eso estoy de acuerdo que se termine el proyecto del túnel del Toyo y estoy dispuesta a colaborar de 30 a 50 mil pesos porque sabemos que es una obra muy importante para la región de Urabá. El turismo ha tenido la esperanza en la culminación de las obras. De estas obras que se estaban haciendo aquí de las 4G, incluyendo el túnel del Toyo, el flujo de personas que nos iban a visitar la zona de Urabá iba a ser bastante y que en ese orden de idea nos íbamos a beneficiar. El pueblo tiene claro por qué necesitan la obra terminada. Para mí es muy importante lo que están haciendo, que voy a llegar más rápido a donde mis seres queridos o más rápido a mi casa. Va a ser muy diferente porque anteriormente nos gastamos 12 horas, ya nos gastamos 6, ya el cargo ya no sé de años, ya las vías son 4G. Por eso estamos dispuestos a seguir apoyando esta propuesta y vamos a donar de 10 mil, de 20 mil, de 30 mil pesos para que estas vías sean terminadas. Es importantísimo para el desarrollo de nuestra subregión. Y hay que creerle a los adultos mayores porque como dice el dicho... De grano en grano llena la gallina el buche, yo voy a aportar un granito para que ese túnel se termine. Sigan con más en estudio porque en Teleantioquia Noticias, la región se siente.